Se escuchen a Rita Ramírez. ¿Quién es Rita Ramírez? Periodista de Radio Centro de Ecuador. Y ella dice, una de algunas de las causas por las que Ecuador se ha disparado, ha gatillado impresionantemente hasta convertirse en uno de los 10 países más violentos del mundo y por supuesto el país más violento del continente. Escuchen lo que ha dicho Rita Ramírez de Radio Centro de Ecuador. ¿De cuál es una de las causas? Escúchenla. En un informe que salió el año pasado, bueno, se sabe que desde Estados Unidos es el país principal donde se fabrican armas. Para que lleguen a Ecuador, los narcotraficantes las pasan por México y van bajando. La policía de Ecuador hizo una investigación donde indicaban que para los delincuentes era más fácil conseguir este tipo de armas por el valor y sobre todo por el valor y porque era como que para ellos más prácticos de acceder, era conseguirlas en el mercado negro de Perú, que eran más baratas. Ese es otro de los factores que les estoy diciendo. El traqueteo, el tráfico, la ida y venida, el mercado negro, el contrabando de armas que sale de Perú. Sí, ya imagínense ustedes. Perú siendo proveedor de armas de contrabando, incluso con testimonio de uno de los periodistas secuestrados de que una granada de guerra tenía la inscripción de fuerzas armadas del Perú. Habló ayer Alberto Otaro sobre el tema y está diciendo, según dice él, están enviando gente de inteligencia para hacer la investigación correspondiente.